¡Traedme a tres violinistas! Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya ¡Violinistas, tocad para mí! Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campos Once, yo sé cavar y cavar Tres, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Cinco, nueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campos Once, yo sé cavar y cavar Tres, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Hey, Humpty Dumpty, siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Tic Toc Tic 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 Toc Tic Se salió Tic toc, tic, tic toc, tic Tic toc, tic La rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Tic toc, tic toc, tic La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Tic toc, tic toc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hickory Dickory Duck Tic toc, tic Tic toc, tic Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hickory Dickory Duck Tic toc, tic Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hickory Dickory Duck Hickory Dick Cinco perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Cuatro perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Tres perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltando en la cama Dos perritos saltaban en la cama Dos perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo que esos perritos se vayan a la cama. María tenía un corderito, 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 la lana de ese corderito era blanca como la nieve. Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir, a donde María fuera a ir, el corderito iba también. La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día, la hacía al colegio un día y eso no se podía. Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar, hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó y el maestro lo sacó pero cerca se quedó. Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia, esperando con paciencia que María saliera de allí. Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto. Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar. Porque María lo quiere al también, a él también, a él también. Porque María lo quiere al también, el maestro dijo a contestar. María tenía un corderito, 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 la lana de ese corderito era blanca como la nieve. Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir, a donde María fuera a ir, el corderito iba también. 5 bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Cuatro bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Tres bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Dos bebecitos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Un bebecito saltaba en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, que esos bebecitos se vayan a la cama. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando en la cama. Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar. Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar. Escribió la receta para una pastilla. Volveré en la mañana, me dijo a la niña. Oh, mi pobre muñeca está enferma. No te preocupes, estará perfectamente bien. La muñeca de Rebeca estaba muy enferma. Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña ¿Escucharon acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña Wincy de nuevo se subió Y la mini araña Wincy de nuevo se subió Y la mini araña Wincy de nuevo se subió Y la mini araña Wincy de nuevo se subió Gracias.